Bueno para todos mis amigos de OZ Producciones, Otoniel Zapata, un Dios me lo bendiga, no me lo cambien, mantengan ahí firme en este canal que es el canal número uno de las estrellas, de las estrellas colombianas como yo, Antonio Ortiz y muchos colegas más. Un Dios les bendiga, un abrazo en Vierno Pecostillas, Feliz Navidad, próspero año 2018, que venga cargado de muchas bendiciones para todos ustedes.